hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ayer fede subió un vídeo terrorífico el cual ya dimos nuestras teorías y opinamos al respecto del túnel sin embargo me estuvieron dejando en los comentarios especificándome los minutos en los que se parece ver a mini mini de hecho en el minuto 11 20 me comentaron que se veían unas piernas así que le daré replay y ustedes me dirán en su punto de vista amigos estoy dándole a velocidad lenta y si al parecer se observan unas piernas largas al igual que su ropa vean con cámara lenta estas partes y déjanme en los comentarios su opinión no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!